El libro de Juristas y otras historias Estamos muy orgullosos de poder presentar un acto cultural aquí hoy, donde estamos, en esta maravillosa sala, porque la UGT en estos 135 años siempre ha ido de la mano de la cultura. Y a lo mejor en estos últimos años, con las dos crisis que hemos tenido, con la crisis sanitaria, hemos tenido que estar defendiendo los intereses de la gente, como lo hacemos siempre, pero aún más. Y a lo mejor nos hemos alejado un poquito de dejar los actos culturales. La UGT de Cataluña quiere volver a recobrar esa senda y hoy es un acto para mí muy importante, es un orgullo presentar un libro. Yo creo que un libro lo tiene absolutamente todo. Nos forma a lo largo de nuestra vida, nos hace soñar, nos hace trasladarnos al lugar que nosotros queramos, el libro que elijamos leerlo. Y por lo tanto yo creo que no hay cosa más orgullo, que me llene de orgullo, que presentar un libro. Leía unas estadísticas estos días de que los jóvenes, de cada diez, solo tres, leen habitualmente. Y yo creo que es un compromiso de la organización, que también estamos para eso, de inculcar más a los jóvenes que se lea más. Porque yo creo que un país que lee más, pues es un país más justo, que lucha más por la igualdad, que lucha más por los derechos. Y por lo tanto yo creo que también es un trabajo de la organización, el hacer que la gente lea más. Desde luego yo he leído este libro, no es hacer pelota, es un libro extraordinario. Yo me lo he pasado en grande, es de verdad fantástico, yo os lo recomiendo que lo leáis, porque vais a pasar un rato muy agradable. Y al final vamos a entrar en el mundo del gabinete jurídico de la UGT, que también a veces somos muy injustos con ellos, con los abogados de la UGT. Y yo quiero sacar una lanza a favor de los abogados de la UGT de Cataluña, porque a veces es la línea tan fina entre ganar y perder, y así calificamos al abogado. Y no es justo. Yo creo que se hace un gran trabajo, creo que tenemos unos servicios jurídicos top, pero que a veces se gana, a veces se pierde, pero que el trabajo se hace. Y por lo tanto yo creo que este libro también nos hará meternos en esas anécdotas que ellos cuentan, que son de verdad divertidísimas, pero al mismo tiempo te hacen ver un poquito más el interior de los servicios jurídicos, que seguramente sin libros como este no lo veríamos. Yo no me voy a alargar mucho más. El formato también es diferente, porque normalmente es un escritor, en este caso aquí hay nueve personas, solo hay siete. Tanto Montse Morales como Javier Cuesta están indispuestos y no vienen. Un abrazo para ellos, pero son también, por supuesto, partícipes de este libro. Y por lo tanto yo empezaría con darle la palabra a Luis, para que nos explique un poco cómo ha surgido esta idea, cómo os habéis coordinado, un poquito eso. Y luego, pues cada uno de vosotros, a través de vuestras propias historias, si nos trasladáis dos minutos de lo que pensáis, de lo que habéis querido transmitir, pues estaríamos encantados. Luis. Muy bien. Pues, perdón. Muchas gracias, Oscar, por presentaciones, y por estar y acompañarnos. Yo, la idea de cómo se nos ocurrió. Bueno, yo soy un devoto de escribir, ya lo sabéis. Me encanta, me encanta el debate. Si yo encuentro cualquier compañero que puedo hacer un debate, lo hago y ya está, y me encanta. Y si alguien me da y hacemos un poco de caña, perfecto. Yo estaba escribiendo una demanda y decía, hostia, una demanda difícil de estas que te vienen, y de pronto te viene uno, mira, oye, el plazo, oye, por favor, dime algo, por favor, una cosa que tengo aquí. Digo, hostia, tendremos que escribir un libro, ¿ves? Y eso es una divulgación que siempre está ahí. No, en realidad fue con los compañeros, y un día me se ocurrió decir una idea, estas ideas que todos estamos por ahí, muchos dicen, y estás con los compañeros y tienes que hablar algo, y algo interesante, ¿no? Entonces comentas el tema, y digo, hostia, yo me acuerdo de, no sé si saqué el libro que tenía y de la historia de la puta Amelia, ¿no? Digo, joder, podemos decir un tema de la historia del gabinete jurídico. Y de pronto la gente parece que se anima, y te lo empieza a tomar como algo en serio. Digo, joder, oye, que esto, en principio estamos aquí hablando en plan de tú a tú. Pero no, no, la gente la verdad es que le gustó mucho la idea. Se empezó a sumar, me empezó a pedir explicaciones de cuándo lo hacíamos, cuándo, de qué manera. Y al final pues me vi en la obligación un poco de estructurarlo, porque de hecho realmente había una ilusión enorme. Y empezamos a decir quién escribiría, y realmente al final fuimos nuevos. Yo pensé que habría más gente de Tarragona, de Lleida, pero bueno, al final nos quedamos un poco en Barcelona. Y la idea era, vamos a hacer un anecdotario, en plan un poco, no tanto del proceso, ya sabemos, ¿no? No, sino el tema de, todos los que estéis aquí podríais escribir vuestras historias, nosotros podemos escribir nuestras historias. Lo haces siempre en el entorno en el cual te encuentras. Vosotros seguramente, si le hicierais historia, si le hicierais en el entorno en el cual os encontráis, con los afiliados, con las empresas. Nosotros están, pero está esa faceta humana, ¿no? Esa faceta humana en la cual nosotros nos divertimos a veces con los clientes, y los clientes a veces se revienten con nosotros, y a veces nos cabreamos con ellos, ellos se cabrean con nosotros, ¿vale? Pero dentro de esa faceta humana que hay, y que por lo tanto es la que hemos intentado trasladar. No vais a encontrar aquí grandes temas de procesos, ni esas historias americanas. Vais a encontrar el detalle, vais a encontrar qué me pasó con este cliente, este cliente me llamaba hasta en la sopa. Vais a encontrar el día a día. Y esa es la idea, que fuera un día a día. Unos la han ficcionado un poquillo más, otros la han ficcionado un poco menos, pero todas son reales, que les ha pasado algo, les ha salido algo dentro, y al final la gente, pues, y los compañeros, con los cuales yo siempre me he encontrado muy a gusto, pues han sacado esas historias. Y realmente es el perfil, un poco del gabinete jurídico, el perfil humano, y está ahí. Yo espero que si lo leéis, os divirtáis con nosotros, nos entendáis un poco mejor, y nosotros también nos entendamos un poco mejor a vosotros. Gracias. Bueno, pues iremos pasando el micrófono, el mismo. Por ahí, por ahí. Ah, que lo haremos por orden. Sí. Ah, perfecto. ¿Pero? Sí, exacto. El orden desordenado que Luis impone, vamos a seguirlo. Bueno, nada, pues a mí Luis me llama y me dice, oye, que estamos con esta historia y tal, y la verdad es que daba mucha pereza, porque además era verano. Pero luego había una cliente que, de forma recurrente, se me aparece incluso en sueños, y dije, coño, es la manera de hacer una especie de exorcismo y liberarnos de esta historia, ¿no? Entonces, mi historia es absolutamente real. Es decir, cuando leáis, os va a parecer mentira, pero os aseguro que, bueno, me han dejado salir del psiquiátrico esta tarde porque me he portado bien esta última semana. Bueno, yo es que tengo pocas cosas más que deciros, porque si os digo más ya me encierran otra vez esta tarde y ya la vamos a liar. Pero lo que quería contaros es que, a veces, en nuestro quehacer, hacemos más de psicólogos y hacemos más de persona que escucha y que ayuda a acompañar a la persona que sufre que de propiamente abogados. Entonces, muchas veces, bueno, pues yo lo que quería poner un poco de manifiesto es ese acompañamiento que a veces hacemos al que tiene un problema, pues que también entiendo yo que forma parte de un abogado, sobre todo cuando el abogado es un abogado de un gabinete jurídico de un sindicato, ¿no? Y entonces, esa vertiente humana, yo creo que no la podemos olvidar. Ya está, yo no sé, no quiero quitarle tiempo a Luis, que sí que tiene muchas ganas de hablar y medio sobre todo no me piseis el terreno y digo, nada, pues claro, Luis, te ha tocado. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Como ha dicho Pera, es verdad que Luis nos metió en este embolado a principios de verano del año pasado, sin saber muy bien por qué, pero la idea yo creo que nos sedujo a todos desde el primer momento en que nos la planteó. Y de ahí que yo creo que el éxito, más allá de que lo que hayamos escrito tenga más o menos calidad, yo creo que el éxito es el que se apuntase mucha gente para este proyecto. Yo vaya por delante que de escribir ficción no había escrito en mi vida, o sea, es mi primera vez, más allá de la ficción que todos ponemos en nuestras demandas, en las cuales a veces sí que inventamos muchas cosas que no tienen cierto parecido con la realidad, pero un texto como tal de ficción que no tuviera que ir a un juzgado, pues no lo había hecho nunca y es la primera vez. Y cuando me planteé sobre qué quería escribir, pensé, digo, bueno, pues llevas aquí también ya muchos años en el gabinete, digo, pues quizá y no voy a destripar el texto porque prefiero que lo leáis. Pero pensé, digo, hombre, pues haz algo que muestre un poco esa larga trayectoria en el gabinete y por eso veréis que hay dos momentos temporales, uno de hace muchos años y otro de después y que trato de encajarlos y de unirlos con alguna línea. Y buscaba un poco en ese relato poner en evidencia algunas cosas que creo que son importantes. Una, que pequeños detalles a veces de un proceso judicial y de un día a día de un juicio, pues te crean una situación de angustia importante. En el caso del relato está, pues, como muy exagerado con una persona que es su primer juicio y, por lo tanto, de una manera un tanto histriónica, lo que describen la misma, pero que son sensaciones que probablemente hemos podido tener. Y luego creo que había otro elemento en valor y es que a veces, como decía Luis, es decir, aquí no encontraréis en este texto o en estos textos grandes procesos judiciales de estilo americano, sino a veces, pues, como muy pequeños, muy del día a día. E incluso el mío es un texto, ahí es un proceso judicial del que muchos habéis oído, perdonad, muchos habréis oído hablar de que decimos, tenemos un juicio de una confesa, que quiere decir que la empresa ni se la espera, ni va a aparecer, porque es una empresa más que desaparecida. Y para nosotros ese es un proceso judicial, al menos en el momento del acto del juicio, pues, de mucha sencillez, porque allí no hay nadie que vaya a rebatir lo que tú vayas a decir. Pero lo que en el escrito trato de poner en valor es la importancia de todos los procesos. No quiero decir por qué, sino, ya lo veréis luego, en todo caso, el que lo lea, pues, el por qué la importancia de que cualquier proceso vaya bien para aquellas personas que vienen buscando de nuestros servicios y de nuestro saber hacer, ¿no? Y yo creo que eso, pues, bueno, tiene su valor y hay que resaltarlo. Y de ahí que traté, pues, eso, de buscar dos cosas. Uno, los inicios de un abogado que no había empezado nunca a trabajar y cómo eso luego, pues, tiene sus consecuencias. Y los del cliente que va a verlo y el proceso que hay ahí detrás, ¿no? Pero ya os digo, sobre todo poner en valor el que nuestro trabajo a veces sí que puede tener temas importantísimos y que evidentemente lo son, pero que a veces hay pequeñitos temas que también, pues, pues luego van a afectar a, ¿no? Y eso es algo que hemos de tener nosotros conscientes como abogados, van a afectar a la vida de la gente, tengan la importancia que tengan y seguro que les van a afectar y eso es lo que creo que es que es importante de resaltar. Muchas gracias. Bueno, a mí me habían dicho también que nos presentáramos un poco, yo creo que la mayoría nos conocéis porque creo que la mayoría de nosotros ya llevamos 20 años en la casa o al menos tenemos 20 años ya en gabinete jurídico, con lo cual creo que somos de los históricos ya de la casa. Entonces, decir que Luis cuando nos dijo de escribir este libro ahí me hizo una especial ilusión porque, como bien dijo José Martí Pérez, que es político cubano y escritor cubano, que dijo la famosa frase de aquella de que hay que plantar un árbol en la vida, escribir un libro y tener un hijo, pues yo, los que me conocéis, yo los fines de semana planto bastantes árboles, estoy pendiente del fitosanitario por la IFO, a ver si me lo sacan y puedo hacerlo. Y respecto a tener un hijo, estoy en ello. Es más que nada, es primicia. Y respecto al libro, pues bueno, no he escrito un libro todavía, pero al menos Luis me ha dado la oportunidad de escribir este pequeño relato. El relato mío es, bueno, intenta sacar una sonrisa, es muy sencillo de leer, es decir, es muy básico, no tiene nada que ver con ninguna de mis demandas. Lo puede leer cualquier persona, hasta un adolescente, porque es muy básico. La sintaxis creo que es básica. Creo que os puede gustar, es muy cortito, lo podéis leer muy, en cinco minutos. Y bueno, y espero que os guste, si no ya me diréis, si no os gusta. No sé. ¿Sí, te ha gustado? Bueno, a ver, es de hace tiempo, no es ahora, es de cuando también empezamos y teníamos muchas, sí, aparte es de ronda, es de ronda, es de los 52 el relato, que subíamos y bajábamos las escaleras en el juzgado. Para los que conocéis un poco, ya está bien mucho tiempo en la UGT, que habéis ido muchas veces a los juzgados, y es un poco esto, cuando empezamos, que tenemos, y tenemos muchas anécdotas de hace mucho más tiempo, quizá, que de ahora, que cada vez con la edad quizá nos vamos... Bueno, pues nada, pasó la palabra al siguiente. Hola, buenas noches, pues, bueno, igual que los demás, muchas gracias por venir, la verdad es que hay un lleno bastante absoluto, muy bien, la verdad es que estamos muy contentos de que estéis aquí, contentos también de esta obra, agradecidos a Izquerra por la iniciativa, muy bien, y la verdad es que cuando me comentó, Luis me comentó la idea, me apunté enseguida, pensé, sí, sí, y tanto, o sea, libro de anécdotas del despacho, y yo, y tanto, o sea, vamos, todas las que quieras, y luego me acuerdo que me comentó, bueno, pero tú lo quieres hacer, bueno, no sé, ficticio, o sea, pues sean anécdotas, ah, hola cosa, no, no mira, en cara, tranquilo, mira, esto para la siguiente obra, para el siguiente número, y entonces me comentó, y digo, bueno, pero son relatos, pues, reales, o ficticios, o cómo lo hacemos mi hijo, lo que tú quieras, te lo puedes inventar, ficticios, o puede ser historias reales, y yo no me lo pensé dos veces, yo no los reales, porque no hace falta que me invente nada, o sea, es que son todas reales, todas las que escribo yo son todas ciertas, ¿no? Y, aunque parezca mentira, creedme que son ciertas, como decía antes, no sé si el Pera o Luis, ¿no? Lo decían, a veces tenemos clientes, ¿no? que, pues que a veces nos ponen un poco la cabeza como un bombo, ¿no? o son más pesados, o más difíciles, es verdad, también hay clientes que son muy majos, y que, en los que uno conecta, y con los que realmente viene, pero, creo que también este libro, sirve, para, no solamente, para, para que, bueno, para que paséis un buen rato, sino creo que también servirá para, para acercar un poco lo que es realmente jurídico, ¿no? A lo que es la casa, y al público en general, porque, a veces, alguien, ¿no? me decía, es que es como un ecosistema aparte, ¿no? Como si estuvieras ahí aparte, no, no estamos tan aparte, ¿no? Y nos pasan cosas que seguramente a vosotros también nos pasan, y, yo creo que esto nos humaniza un poco, ¿no? Nos acerca un poco, porque realmente cuando lo dais, veréis y dices, ostras, pobrecitos, ¿no? Los abogados, sí que, sí que, sí que sufren, sí que como mínimo, tenemos esos momentos así un poco, dices, madre mía, y es verdad, o sea, a veces, pasamos por momentos que dices, Jesús, vaya, vaya tela, pero bueno, forma parte del oficio, lo hacemos encantado realmente, porque realmente nos gusta mucho nuestra profesión, aunque es verdad que a veces, tenés esos momentos y dices, uff, pero bueno, lo hacemos encantados, la verdad es que, esperemos que el libro se iba para eso, para transmitiros todo esto, y, y bueno, también para que paséis un rato agradable, ¿veis? Bueno, como ha venido el compañero, ya no seré la última, ¿vale? La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, y que ver tanta gente interesada en este libro, yo no me esperaba que vea tantísima gente, con lo cual me, no sé, me llena de orgullo, ¿no? Que realmente un libro así como el nuestro, tanta gente esté interesada en ello, ¿no? Respecto a mi, a mi texto, ¿no? Es decir, yo cuando Esquerra lo comentó, yo me alegro mucho, pensé, por fin escribir un libro, al final he pensado, uy, qué poquitos anécdotas he puesto, porque a mí es un anecdotario, y es más un anecdotario en plan teatral, a mí me gusta mucho el género teatral, lo mío es más teatral que narrativa, pero todos son casos ciertos, en sala, o sea, en vista, cosas que me han pasado a mí, con clientes en sala, y sobre todo aquellos, también quiero reflejar el hecho de que, juicios que a veces que vas a perder, los acabas ganando, y a la inversa, temas que dices, este tema está ganado, la acabas perdiendo, o temas que dices, ¿qué ha pasado aquí? De hecho, hoy vengo de un juicio, que he estado dos horas y media, haciendo un juicio, en la que ha habido una pericial y todo, y mientras estaba hablando el perito, que estaba más de un cuarto de hora hablando del perito, yo estaba recordando una de mis anécdotas, en la que sale un perito, y pienso, es que la vida es un poco cíclica, ¿no? Y los que nos digamos a esto, tanto tiempo, eso todo, como digo siempre, nosotros somos de trinchera, trinchera, es decir, cada semana tenemos juicios, y nunca sabes qué te va a pasar, de igual que te lo prepares, que más o menos, nunca sabes qué va a pasar ahí, porque evidentemente, todos sabemos que, uno de los principios básicos de derechos laborales, la oralidad, y sobre todo, yo lo llamo, las sorpresas en sala, de propios y ajenos, y eso es un poco lo que yo entiendo, reflejar en mi anécdotario, porque son anécdotas, y un punto teatrales, pero son reales, no están inventadas, son reales, entonces, bueno, pues yo agradeceros que hayáis venido todas aquí, y cedo la palabra mi compañero. Hola. Bueno, yo lo que quería expresar un poco con este libro, es que todo el mundo puede escribir, ¿no? Incluso los abogados, que somos los que peor escribimos, pues hasta nosotros podemos escribir un libro, y explicar un poco cuáles son nuestros, nuestro día a día, o cuáles son un poco las experiencias que nosotros hemos tenido, porque nosotros tenemos la gran suerte, o la gran inconveniencia, de tratar con muchísima gente, ¿no? Entonces eso hace que nuestra vida profesional, pues nos enrique, tengamos mucha riqueza, digamos, humana, ¿no? Con el trato de la gente, ¿no? Pero lo importante es, yo creo que es una labor fundamental, es saber expresar, o saber aglutinar todas esas experiencias, en un relato, en un relato, pues, literario, ¿no? que creo que es el gran beneficio de este libro, ¿no? Es decir, una serie de personas que tienen una serie de experiencias, saber transmitirlas, y saber darles un cuerpo de relato, un cuerpo literario, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, y también escribimos, no solamente nuestras experiencias, escribimos para que alguien las pueda leer, ¿no? Y eso es también, forma parte del trabajo del escritor, ¿no? Saber expresarlo, saber utilizar las palabras, saber utilizar un lenguaje, un lenguaje que es totalmente diferente al lenguaje jurídico, y que nos ha acercado un poco más, pues, un poco más al arte, un poco más a la literatura, y yo creo que eso es un paso, pues, bonito, es un paso importante, y creo que, que lo hacemos sobre todo, para que la gente que lo lea lo pueda disfrutar, y lo pueda, pueda entendernos un poco, cuál es nuestro día a día, ¿no? Y, y que pueda, pueda abrir la ventana, ¿no? de lo que es el cambio jurídico, y que conocer a la gente que, que, bueno, que participamos de él, y que lo hacemos, de verdad, con mucho gusto, ¿no? Espero que lo disfrutáis, es el libro, que aprendáis un poco de, de este día a día, y que, bueno, que sobre todo, que lo miréis con mucho, con mucho humor, porque, la verdad es que, humor nos hace falta a todos, incluido a vosotros. Como falta la compañera, Monse Morales, le pediríamos a Luis Moya, que pudiera, bueno, pues decirnos unas palabras, en nombre de ella. Bueno, seré muy breve, pero, Monse, como sea, el libro, este es un libro, del gabinete jurídico, y Luis lo planteó, desde un primer momento, así, como un libro, para escribirse, por miembros, del gabinete jurídico, y a veces, puede haber, la tentación, de pensar, que el gabinete jurídico, son sus abogados, y sus abogadas, pero el gabinete jurídico, es algo muchísimo más, que los abogados, y abogadas, y creo que Monse, en este caso, pues es un claro exponente, incluso con su relato, de esa realidad del gabinete, que no es solo abogados, sino que es abogados, y muchas más personas. Tenemos personal técnico, administrativo, tenemos personal técnico, desde el punto de vista, de temas económicos, tenemos colaboradores, a veces, desde el punto de vista médico, en los peritajes que se hacen, pero, obviamente, hay un grueso importantísimo, que yo creo que el gabinete, de la UGT, no se podría entender, sin su personal administrativo, y Monse es uno de esos ejemplos, y en el relato, yo creo que ella da una visión, de lo que supone el trabajo, de los administrativos, y administrativas, del gabinete jurídico. El relato, tiene su cierta gracia, porque va referido, a un supuesto, con el que nos encontramos, mil veces, y es que ella dice, que está hablando, con un cliente, y que es otro, de los fundadores, de la UGT, porque, en esta casa, todos tenemos alguna relación, con la fundación de la UGT, y parece que hay más fundadores, que sindicalistas, pero, pero es la realidad, con la que nos encontramos, en el día a día, a la vez, yo creo que está escrito, con cariño, porque, porque a pesar de esa dureza, que puede parecer al principio, de enfrentarse a alguien, que dice, oiga, yo es que fundé la UGT, y, yo no quiero que, fulanito tenga que pagar, no sé cuánto, etcétera, etcétera, yo creo que está hecho, con el cariño, de que demuestra, por un lado, la labor, de lo que representa, para ellas, la atención diaria, telefónica, el tener que batallar, con situaciones, a veces, que pueden parecer, kafkianas, pero, a la vez, creo que también, tiene un toque, de agradecimiento, a esa persona, que parece, como muy pesada, que parece, como muy insistente, que yo fundé, que quiero un trato especial, o no sé qué, pero luego, deja traslucir, la realidad de alguien, pues que es un histórico, del sindicato, que ha dado, pues parte de su vida, por luchar, por defender, los trabajadores, y trabajadoras, y que por lo tanto, desde ese punto de vista, siente la casa, como muy suya, y de ahí, también esa reivindicación, de quererse significar, entonces, yo creo que, el relato de Monse, también tiene ese, ya digo, en primer lugar, poner muchísimo en valor, el labor de nuestras compañeras, y lo digo, en femenino, porque sigue siendo, un trabajo, un trabajo feminizado, y es la realidad, que tenemos, por lo tanto, poner en labor, el trabajo de nuestras compañeras, y a la vez, también poner en valor, la descripción, que ella hace, de determinadas personas, que aunque puedan parecer, pues que, que podrían tener, que molestarnos, pues bueno, también tienen su historia, en la casa, y hay que valorarla, aunque en algunos momentos, pues nos puedan parecer, más o menos pesados, o más o menos insistentes, no quiero explicar más, para que, no lo leáis, pues haríamos lo mismo, con Luis Esquerra, en nombre de Javier Cuesta, también es cierto, que yo al final, el presidente de la presentación, yo también he escrito en el libro, no he hecho ningún resumen, pero, realmente, para mí, claro, para mí, escribir en el libro, primero voy a hacer un comentario, muy breve, estoy 30 años, trabajando en el sindicato, joder, 30 años, bajando al bar, tomando algo, subiendo, yendo a almorzar, con los compañeros, con los sindicalistas, con las federaciones, hostia, hay muchas anécdotas ahí, ¿no? Con jueces, con los cuales te peleabas, yo, no sé, era una persona muy seria, que todo el mundo me veía muy serio, pero llegaba allí, y, a los jueces, ya había unas broncas, y después, acabamos siendo amigos, yo es que nunca he entendido muy bien, pero, pero la verdad es que, yo nunca me he considerado duro, y me han considerado duro a mí, y, y la verdad, es que he tenido experiencias muy intensas, en los, en los sindicatos, y con los compañeros, hay compañeras que veo aquí, a Yolanda, a Carmen, ¿qué pasa? Hay muchas compañeras que han estado por aquí, que han pasado, con lo cual hemos tenido momentos increíbles, incluso hay una anécdota ahí, que pongo los nombres, no los apellidos, para que no lo sepáis, muchos supongo que ya los sabéis por los nombres, evidentemente, entre los compañeros, y en el bar, donde nosotros, como cualquier persona, pues hablamos de cosas, sobre todo, eso nunca falla, ¿sabes? es algo que, joder, da un, da mucho, mucho de sí, ¿no? Y, cuando tienes el trabajo, de verdad, lo último que puede hacer una persona, es cuando baja a comer, o cuando baja, a hablar de trabajo, por favor, hablemos de otras cosas, hostia, y de verdad, que, que si hay una, como era, yo siempre digo lo mismo, digo, si hay una buena conversación, es mucho mejor que la comida, la comida acompaña, los compañeros acompañan, pero los compañeros, cuando hay una buena, una buena conversación con los compañeros, es genial, y en cuanto con Javier, hostia, yo Javier, siempre me produce, un gran cariño, es una persona que, que siempre, me ha parecido una persona muy cercana, ¿no? Cuando hizo el relato, él, digo, hostia, digo, va a cambiar el formato, vosotros sabéis, lo que es la novela gótica, la novela negra, novela gótica, yo creo que muchos de vosotros, cuando leáis, y leéis el artículo de Javier, será como Edgar Allan Poe, ¿no? Esa novela de terror, digo, hostia, vais a ver el gabinete jurídico, de forma diferente, estoy convencido, cuando veáis ese pasillo, os va a terrorizar, porque realmente, lo ha planteado de una manera, que yo cuando lo leí, digo, hostia, me encanta, digo Javier, digo, de verdad es que me encanta muchísimo lo que has escrito aquí, digo, y además, me da cierta pavora, decía cierto, digo, yo cuando venga aquí por la noche, por el pasillo, y no esté todo iluminado, de verdad que me voy a acordar de ti, y de tu relato, es un relato de típico Edgar Allan Poe, pero, con ese matiz jurídico, y con ese matiz de expedientes que todos llevamos, y que siempre, lo tienes aquí, y lo tienes ahora, es un poco de vasos comunicantes, es genial, es muy bueno, no voy a hacer de striped, pero, yo creo que si lo leéis, os encantará, pero es otro formato, es un poco el formato que él, que también le dije, digo, ostras, tampoco hace falta acabar en el psiquiátrico, Pera, de verdad, pero, pero en este caso, hay una cierta similitud, un cierto simil, desde la distancia, pero, muy bueno, muy bueno, yo lo recomiendo. Bueno, estamos en la UGT, y por lo tanto, no podría ser de otra manera, abriríamos con una especie de turno, de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, más allá de lo que los compañeros, hayan contado algo, del relato de cada uno, pues si alguien quiere, preguntar algo a los escritores, y compañeros, nadie, Omar, tenía que ser. Yo quiero preguntar algo, todos los relatos, más o menos he podido percibir, que tienen una continuidad, es decir, ¿valoráis una segunda entrega, del libro? Depende de lo que vendan. Una subvención. No lo sé, lo queréis contarlo. No lo sé, yo, el problema es que cuando das una idea, aquí hay gente que la coge, ¿no? Y la coge enseguida, y si hay un segundo historia, hombre, no lo sé, esto ya sabéis siempre, en función de si hay mucho éxito, pues, será o no será, pero no lo sé. Historias las hay, divertidas yo creo que lo son, pero yo creo que también habría historia del sindicato. Yo siempre a veces, en el otro que hicimos también con el Neira, con toda la gente del sindicato, hostia, a mí me fastidió un poco que hicieran historia de ficción cuando ellos tienen un montón de experiencias muy interesantes del sindicato, ¿no? Y yo puedo decirles una cosa, las historias del sindicato, si la aficionas un poco, creas una historia nueva aquí, fantástica, por lo tanto yo creo, material tenemos, ganas, pues no lo sé, pero ahí estamos, ¿no? Con más tiempo, con más tiempo. De todas maneras, muchas preguntas, yo por ejemplo, también leyendo a veces, yo por ejemplo, con el Luis Moya, leí su relato al principio, y me encantó, era la liturgia del, del Longingwood, ¿no? Que viene nuevo, y que empieza nuevo, pero no me había fijado los nombres, no me había fijado los nombres, y luego lo vi, y digo, hostia, qué detalle, ¿no? Es un poco la técnica de los vasos comunicantes, ¿no? Que empiezas con un relato, si vas con el padre y tal, lo que me pasó a mí cuando empecé, luego técnicamente parece que aparece otro personaje, no sabes de qué va, y al final se acaba comunicando todo, y acaba resolviéndose. Pero son detalles, fijaros en los detalles, porque realmente, yo no sé si lo hiciste expresamente, la técnica de los vasos comunicantes, porque además esto, Vargas yo, lo, bueno, lo sistematizó mucho, y lo dio el nombre de vasos comunicantes, que es evidentemente, ahora se lleva mucho en todos los relatos, que es, aparecen dos historias, que parece que no se comunican, y acaba comunicándose, y teniendo una relación, ¿no? Intrínseca. Y entonces, entiendes el libro al final, y entiendes el relato, el relato de Lluís, se tiene que entender desde el final, empezando desde el principio, y leyendo el final. Pero no sé si lo hiciste expresamente, o no lo hiciste expresamente. Te contesto muy brevemente, como os he dicho al principio, es la primera vez que había escrito un relato, o sea, que por lo tanto, mucha intencionalidad no había. Es verdad que me parecía que, bueno, que era, que podía ser bonita la técnica, de decir, vamos a irnos 25 años para atrás, y luego 25 años después, y ver un poco cómo lo podemos anudar, ¿no? Y más que nada, pues es el querer anudarlo desde esas dos perspectivas, desde el abogado que acaba de empezar, y luego desde, desde lo que ha significado ese primer proceso, ese primer pleito de ese abogado que acaba de empezar, para una persona en concreto, y que luego, pues sí, pues luego acaba teniendo encaje en el propio gabinete como tal, ¿no? O sea, que sí que está hecho de manera premeditada, obviamente, pero, pero sin tener mucho conocimiento de lo que estaba haciendo, todo hay que decirlo, ¿eh? O sea, que sí, sí. De todas maneras, lo digo para así, vamos hablando del relato de Luis, no es un spoiler, porque el final no tiene, no resume todo el relato, ¿no? Pero ahí me resultó curioso, porque hay un consejo de un abogado senior que le da al joven, y le dice, sobre todo, con el primer sueldo que ganes, cómprate una toga, porque si no, el día que tengas el juicio de tu vida, vas a ir con la toga esta sudada, y sucia del colegio de abogados, y te vas a dar cuenta que no tienes ninguna fuerza, que has perdido toda la fuerza por el camino, y por tanto, a mí me queda preguntarle a Luis, ¿cuándo te compraste la primera toga, Luis? Pues, en contra de lo que pueda parecer, todavía no me he comprado ninguna primera toga, y voy con la toga sudada del colegio de abogados, cada vez que hay un juicio, cada vez que hay un pleito. La toga es un poco una metáfora, de decir, preocúpate del día que tengas el juicio, de que esté todo lo más posible, controlado, todo aquello que no tenga que ver con el juicio, porque el juicio ya tendrá bastante peso por sí mismo, y que no haya otras cosas que te puedan distraer de lo que realmente va a ser importante. En este caso, pues la toga a veces te puede distraer, porque todos hemos tenido a veces que ponernos alguna toga que no nos iba bien, que nos creaba serios problemas, y de ahí, pues, el utilizar esa figura un tanto retórica. Pero todavía no, quizás es que no he ganado todavía lo suficiente como para poder pagarme la toga, pero bueno, que no son baratas, aunque hablarás ahí también de los chinos que le dicen. Bueno, aquí la toga más elegante creo que era la de Patrick. Yo tengo que decir que yo nunca he usado toga, porque yo tenía la mía desde el primer día y... Yo nunca he puesto toga de colegio de abogados, porque... Bueno, nunca tampoco, porque yo tenía mi toga y me llevé alguna que otra crítica en plan, ah, mira este que pijo con toga propia. Y yo, bueno, ¿qué pasa? O sea, no es esto, es que es de mi hermana, mi hermana no la usa porque está a la resfuncionaria y me la dio a mí, con lo cual... Y sí, ahora está un poco hecha uña, después de 20 años ya está un poco hasta la meca estripada. De hecho, ahora está un poco guardada para ver si cuando me la pongo a arreglar tal y cual. Ahora sí que me pongo las togas de... de... del colegio, pero bueno, voy a empezar, pero bueno, a mí me gusta, o sea que tampoco no... Bueno, de hecho, yo en uno de los relatos casi te saco a ti y no sé por qué. Y ese perfil que tenía, la verdad es que yo digo, el Patri es una persona que siempre cuando lo vi al principio dije, hostia, no pinta aquí, no pinta. De verdad, tan trajeado, pensándolo. Luego ya lo hemos civilizado un poquillo, ya es un abogado sindicalista y tal, pero al principio decía, hostia, y aparte que siempre ha estado un caballero y siempre ha echado una mano a todos nosotros, todo lo que ha estado ahí, está claro. Pero al principio sí que es verdad que un poco de pijo sí que parecía ser. Bueno, sí. Pero en cualquier caso... Pero por fuera solo. Pero claro, cada autónomo tiene su genialidad. Yo, por ejemplo, la Ana también, cuando me dice, yo leí su relato, di, hostia, es muy cercano, es muy fresco, yo, una frescura absoluta, no es que tú seas fresca, sino que el relato es fresco, el relato es de fresco y tal. Y en un momento determinado dice un detalle también, como decía el Pera, ¿no? Dice, hostia, es que yo tengo una manía, dice, yo me lavo los dientes cuando me levanto, antes de almorzar. Pero esto es ficción, ¿no? De verdad que te lavas los dientes, te lavas los dientes antes de almorzar. Sí, de su vez los pecos. Pero antes de almorzar y antes de comer. ¿Y después de comer otra vez? No. Luis. Estoy muy maníaco. No sé, yo creo que esto es relato ficción, ¿no? Digo yo. Pero lo cuenta, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Bueno, que se vayan preparando porque si la segunda edición o la continuidad de este libro es tan amena como esta presentación, seguro que va a ser un éxito. O sea, que se vayan preparando para la siguiente. Eso es lo que hay que hacer, leer, leer el libro, que está muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Alguna del gabinete que hay por ahí? Seguro, el Alex que veo ahí al fondo, Alex. Pregunta algo. Alex. Claro. Yo, bueno, si queréis terminar vosotros, yo sí que quiero decir un par de cosas que es, en relación a lo que ha dicho Omar, yo personalmente espero que sí que haya una segunda edición, porque me lo he pasado muy bien leyendo. Y me gustaría mucho que este libro se lo lea la gente del sindicato, también las de fuera, pero del sindicato, porque hemos hablado, habéis hablado todos y me ha dado la sensación alguna vez de lo que habéis hablado, que como que los servicios políticos fuera otra cosa, que no fuera el sindicato. Y yo los vinculo totalmente. O sea, yo creo que la organización lo primero que tiene son sus valores. Pero lo primero que quiere la gente son los servicios jurídicos, pero es que es donde defiendes a la gente. Al final el comité, el delegado que te trae el cliente, pero el que defiende a la gente son los servicios jurídicos para, vamos, de la UGT de Cataluña y por supuesto de toda España, donde estén. Pero espero que después de leer el libro la gente lo piense aún más. O sea, que no pensemos que son dos organismos, es uno. Uno está dentro de otro y es el que da la cara por la gente y nosotros somos los que traemos la gente y que sigamos así porque somos uno y realmente yo creo que a través de esos 30 años que habéis contado algunos pues yo creo que os habéis sentido UGT porque soy su UGT y yo para mí soy su UGT y yo estoy muy agradecido a los servicios jurídicos pero como os decía a veces la línea es tan fina entre ganar y perder que a veces pues es crítico, somos la organización, nos critican a todos y nos ponen a parir a todos y por lo tanto yo creo que entra dentro también de esa historia pero por supuesto que ellos los servicios jurídicos para mí son de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, nada más. y con esto cerraríamos el acto salvo que alguno de vosotros queráis decir alguna cosa. No, no. Lo único el tema de no hay muchos libros porque la verdad es que pero bueno están en toda la línea de distribución. ¿Qué paga? No, ya, exacto. Pero que sí no hay muchos ejemplares. Muy bien, pues muchísimas gracias por la asistencia y os convocamos para la segunda edición que sí que hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!